El presidente de la República, Gustavo Petro, propuso decretar situación de desastre en la capital del país para enfrentar el desabastecimiento de agua en la ciudad. El distrito no descartaría adoptar la propuesta del alto mandatario para solventar la crisis. Y bien, a Villarreal, ¿qué implicaciones tiene esta decisión para Bogotá? Muy buenas tardes. Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Pues efectivamente, el presidente de la República, Gustavo Petro, propuso decretar la situación de desastre en la capital del país. Esto por cuenta de la crisis hídrica que se está viviendo en estos momentos. El alto mandatario aseguró que la situación de Bogotá amerita una emergencia. Sin embargo, es consciente de que solucionar este problema para millones de ciudadanos no es fácil. Por esta razón, explicó cuáles deberían ser las medidas, tanto a mediano como a largo plazo, que se deben adoptar. Pues hay que señalar que el distrito no descartaría adoptar esta medida. El alto mandatario Gustavo Petro se refirió una vez más a la crisis del agua que vive la capital del país. Propuso decretar situación de desastre para solventar esta problemática, argumentando que la ciudad requiere un proceso de emergencia, ya que a su juicio, las lluvias no devolverán el embalse chingaza que abastece a la capital a niveles normales, antes de la nueva temporada de sequía prevista para el mes de enero. Juntar presupuestos nacionales, distritales y municipales con las acciones comunales y asociaciones de edificios, iniciar la contratación de sistemas permanentes de recolección de agua lluvias para su uso en la limpieza del hogar y otros menesteres que no necesitan el agua potable. El presidente explicó las medidas que se pueden adoptar a corto y largo plazo, asegurando que se puede mejorar la situación del sistema chingaza y alargar su vida útil si se logra una alianza con la organización ciudadana. Abordar un problema tan complejo para millones de habitantes no es fácil. Medidas de largo plazo se pueden comenzar a implementar, revitalizar la selva amazónica hasta su borde occidental, desestimular la expansión urbanística, mejorar el río Bogotá, pero son de largo plazo. El distrito no descartaría adoptar la propuesta del presidente, a lo que éste respondió asegurando que es hora de trabajar en coordinación con el alcalde de Bogotá, pues la sed no da espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!